Un, dos, tres, un pasito pa' atrás Un, dos, tres, baila salsa y merengue en María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás 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 Esta es tu vientre de tu vientre de los maestros. ¡Vamos, vamos, vamos! Así es María, cada por día. Me doy menos si te quieres elaborar. Así es María, cada por día te digas. Este es el abril, este es el abril, se va a dar. Tú, no sé, vayas a hacer el bien, María. Tú, no sé, mi paso no falta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!